El exdirigente del Partido Verde Ecologista, Arturo Escobar, exigió una disculpa pública al Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, por violar sus derechos humanos al no respetar la presunción de inocencia. Al tratarse de violaciones a mis derechos humanos, exigiré en los términos de la ley que ofrezca a la FEPADE una disculpa pública. Arturo Escobar acusó al fiscal de transgredir el debido proceso al hacer pública una averiguación en su contra. El fiscal buscó ventilar mediáticamente este asunto para hacerme parecer culpable, sin haber sido juzgado y mucho menos sentenciado. Su actuación violó el principio de presunción de inocencia. Se violó mi derecho humano a la legalidad, tal y como quedó demostrado con la resolución de la juez décimo primero de distrito de procesos penales federales, el fiscal ejercitó acción penal sin estar comprobados los extremos que marcan la Constitución y que las leyes exigen. Aseguró que presentará una denuncia por daño moral en contra del titular de la FEPADE, además de una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me sumaré a la denuncia contra el fiscal Santiago Nieto ante la PCR por su probable responsabilidad en la comisión de un delito contra la Administración de Justicia. Segundo, demandaré ante los tribunales al fiscal Santiago Nieto por daño moral y por los daños y perjuicios que me ha ocasionado. Escobar dijo que por el momento no piensa regresar a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Noticias TBC, Jessica Murillo Barragán.